Muy buenos días, nos encontramos en Ciudad Victoria de Tamaulipas, el crucero del 18 o campo, lugar en el cual se registra a esta hora de la mañana un accidente vehicular, el cual afortunadamente deja como saldo solamente daños materiales, es el 18 campo en donde se registra este percance vehicular, parcialmente cerrada la circulación vehicular, el tráfico en este crucero, es el crucero del 18 o campo en donde se registra este percance vehicular, el cual afortunadamente deja solamente como saldo daños materiales, en este accidente se ven involucrados una camioneta marca Chevrolet tipo Tajo y un automóvil marca Chrysler, la camioneta Chevrolet circula por la calle Ocampo en sentido de poniente a oriente, al llegar al crucero con la calle Pino Suárez, la calle 18 ignora una señal fija de alto, lo que ocasiona que sea impactada la camioneta por un automóvil, por el automóvil marca Chrysler en el lugar, ya el perito en turno de tránsito local tomando conocimiento de los hechos, van a mover los vehículos ya después de que tomó conocimiento de los hechos el perito en turno, pues mueven los vehículos todo esto para liberar la vialidad, es el crucero del 18 campo en donde se registra este percance, la recomendación del diario de Ciudad Victoria manejar con precaución, no exceder límites de velocidad, desde luego, pues hacer uso del cinturón de seguridad, así como mismo también, pues obedecer los señalamientos preventivos colocados en los diferentes cruceros de esta ciudad capital. Generalmente estos percances por paso de alto, pues muy comunes sobre la calle 18, sobre la calle Pino Suárez, en la cual ahora nos encontramos y mismo también sobre la calle Mieriterán, la calle 19, la calle 18, la calle Pino Suárez, tiene circulación vehicular en sentido sur a norte, en sentido sur a norte circulaba el vehículo Chrysler cuando al llegar al cruce con la calle Melchor Ocampo, se atraviesa a su paso la camioneta Chevrolet, solamente daños materiales, es el saldo de este percance, le reiteramos la recomendación para que maneje usted con precaución y evite verse involucrado en percances de este tipo por el cual, bueno, como en el caso que ahora nos ocupa, afortunadamente deja como saldo solamente daños materiales. Le pedimos que partire estas imágenes y no se olvide suscribirse a nuestras transmisiones completamente en vivo desde el lugar de la noticia. Hasta la próxima. Soy Francisco Medina, le doy las gracias a nombre del diario de Ciudad Victoria por haber seguido esta transmisión completamente en vivo.